Muerta de hambre, traicionera, descarada. Seguro fue tu querida exalumna la que fue con el chisme. Bueno, te me calmas y me cuentas exactamente qué es lo que te dijo Cabrera. Que él está convencido que yo le pagué a Lorena Sandoval para protegerte. Porque no nos dejan tranquilos, maldita sea. ¿Hasta cuándo va a seguir esta tortura? Horrible, ahí estaba el inspector, vigilándome. Ya no aguanto esta situación, ya no la soporto. No sé en qué momento me involucraste en tu basura. ¿Para qué te ayudé? Y encima te querías entregar. Sí, sí, tendría que haberlo hecho. He cometido dos errores, dos gravísimos errores en mi vida. Una, meterme con Frida. Y la otra, no entregarme a la policía y dejar que tú te encargaras de todo. Eres un malagradecido. ¿Sabes dónde estarías si yo no estuviera a tu lado? Tú eres una prepotente, pero ¿qué te pensabas? ¿Que podías manipular todo a tu antojo como siempre lo hiciste? Solo quería ayudarte. Sí, pues no me vuelvas a ayudar. La policía nos persigue, la gente nos insulta y tu hermano te robó todo lo que tenías. Por favor, eso no me lo recuerdes. ¿De verdad creías que podías dispararle, matar a Frida y no afrontar las consecuencias? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Tú le disparaste a Frida y me lo vas a contar todo. Así que habla. Habla. No te quedes callada y hablas de una vez. Pues mítelo de una vez. Suéltame, eres un salvaje. ¿Estás loco? No me lo niegues. ¿Que vamos a tener secretos ahora? ¿Entre nosotros? Cállate. Que me calle, por favor. Admítelo, admítelo. Dame un poco de tranquilidad. Yo no voy a aceptar algo que no hice para tranquilizar tu conciencia. ¿Sabes en qué ocupaba mi tiempo en la cárcel? En tratar de armar el rompecabezas de cómo lo hiciste. Cómo llegaste hasta la cabaña, cómo entraste, cómo la mataste, cómo limpiaste tus huellas. Y poco, a poco iba armando ese rompecabezas, armando las piezas. No, 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 no. Tú no sales de esta habitación hasta que confieses lo que eres, Rafaela. Lo primero que tenía que entender era cómo llegaste a donde estaba Frida. Me habías estado siguiendo. No sé de qué hablas. Seguramente uno de esos días me distraje demasiado me diste a llegar a la cabaña, me diste a entrar en ella. O eso, o contrataste a un hacker para que me arrastrara el GPS del celular. No importa cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Suéltame. Deja tus teorías de conspiración, ¿sí? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué día? ¡El día que mataste a Frida! ¿Te acuerdas? ¿Eh? Yo estaba aquí completamente dopado. Dormí todo el día. Tú te quedaste cuidándome un rato, pero después saliste. ¿Sabías que guardaba algunas cosas importantes en la caja fuerte de mi estudio? ¿No te fue difícil abrirla? Bastó comprobar la fecha de cumpleaños de Ingrid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé en qué estarías pensando. No sé si en ese momento ya habías decidido lo que ibas a hacer. Lo cierto es que abriste la puerta y entraste. Quiero saber lo que dijo Frida cuando te vio aparecer. Quiero saber qué cara puso. Sonrió aliviada cuando te vio pensando que la ibas a rescatar. Quiero que me lo cuentes todo. Todo. Seguro que en un principio debió haberse alegrado mucho cuando te vio ahí. Llegaba su tía al rescate. Pero luego no sé qué pasó. No logro imaginar exactamente qué es lo que pasó. No sé si discutieron, si tú la soltaste, o si fue ella la que logró desandarse y escaparse. Pero fuiste tú, Rafaela. Tú le disparaste. Por favor, no. Fue así, ¿verdad? Solo dime que fue así. ¿Te volviste loco? Hay otra cosa que no logró resolver. ¿Qué hiciste con el revólver, con las llaves, con las cosas que había en la caja fuerte? Tú la mataste. Todo este tiempo lo has negado y yo te creía, pero por primera vez me doy cuenta que no es verdad, fuiste tú. ¿Qué hiciste con la pistola y las llaves? ¿Y ahora tú quieres que yo cargue con esto como he cargado con tus vicios, tus mentiras y tus fracasos? ¿Con tu aire de grandeza que no te lleva a ningún lado? ¿Qué hiciste con eso? ¿Tiraste por ahí como hiciste con el resto de las cosas de Frida? Cállate, no vuelvas a decir eso. ¿Dónde está la pistola? ¿La escondiste? ¡Más! ¡Más! ¡Más!